Resumamos, el Ministerio Público ha recibido 1,751 denuncias de agresiones entre menores de edad o estudiantes en lo que va del año. Esta cifra alarma a las autoridades porque ha crecido considerablemente. Por ejemplo, en el 2022 se reportaron 1,221 denuncias de este tipo. Quiere decir que en lo que llevamos del año ya hay 500 más. La Municipalidad de Tibás reveló una serie de videos en los que se ven a un grupo de personas que llegan en sus carros a dejar su basura tirada en la calle en una de las entradas de León 13. Simplemente dejan los desechos ahí botados, ocasionando un serio problema de contaminación. El gobierno local advirtió que estas personas se exponen a una fuerte sanción. El ambientalista Paul Watson fue detenido este lunes en Groenlandia. Watson, quien es el fundador de la organización Sea Shepherd contra la caza de ballenas, tenía una orden de captura de Interpol. En Costa Rica había sido investigado por presuntamente amenazar y poner en peligro a un grupo de pescadores ticos. Sin embargo, esta causa fue archivada hace ya varios años. Tras la renuncia de Joe Biden a luchar por su reelección, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aglutina apoyo. Este lunes, la líder demócrata Nancy Pelosi la respaldó. Y además, Kamala ha recaudado cerca de 80 millones de dólares en donaciones para su campaña en las últimas 24 horas. Recuerde que para estas y otras informaciones puede visitar crohoy.com y también nuestras redes sociales.